buenas como llegaste antes que yo y no es cierto como te atreves y tú que no sabe utilizar los palillos chingos no sabe comer no sabe comer guajaja ahora bésense esperen el chat necesito una sillita ya los voy a sentar acá vale yo vi a los meseros de irse así se agarran los palitos guibel no te conocía así tengo muchas facetas qué tienes guibel te veo palteado toma póntelo ay todo contento recibiendo el micrófono miren cómo sonríe todo se van en impuestos menos yo salud a todos voy a reportar comenzar pero como mierda voy a reportar impuestos en un país que no es el mío igual te voy a reportar con el sati ven te voy a dar un viaje de regreso gratis